Musica Una fuerza, apárate Agarillo Las chubias están en un folio que sigue. Bien. Decretinio. Discutir un sistema. Según los parámetros, A y B. Lo mejor primero es mirar a él, que lo mirar a vosotros, para que busquen confianza. Después de hacer lo que es confianza, ¿qué hacemos con él? Si no está cargolado, déjalo verlo. ¿Está cargolado o no? Es cargolado. Porque si no, no puede hacerlo. Porque además no queremos que hagáis nadie por determinante. Eso no es posible, hay que hacerlo con pivote. Y para hacerlo con pivote, tiene que estar cargolado. Es que lo hago rápido. No lo hago rápido. Si no lo hago rápido, yo no voy a conseguir ese rango. Yo no estoy acordado en ese rango. Eso es mucho más fácil con los pivotes. Es cuanto uno tiene y ya está. Entonces, a mí yo el problema que tengo, es que tengo una A. Aquí voy a joder una B. Y a mí me gustaría con la A matar la B. Para con la A matar la B Yo tendría que multiplicar Por B partido por A Sí, pero vamos No puedo hacerlo porque la A Podría ser cero, entonces me podría dar problemas Esto es lo que podría hacer Una A un nulo, va a ser más fácil Para poder poner un nulo Debería poder dividir por A Pero no puedo hacerlo si es cero Tengo dos casos Si A Es cero Y si A es distinto de cero Entonces cuando A sea distinto de cero Voy a dividir y va a ser muy fácil Y cuando A sea cero Pues voy a tener aquí la ciencia de los cero ¿No? Esto te queda muy fácil porque además tiene cero De todas formas yo escalonaría Que sabía que esto abajo me la subo arriba Pregunto Segunda por tercera Y le pongo la cosa De nada Le pongo aquí Un cero B Cero uno Un cero 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 Y discuto esto A ver, parece Que aquí el B Es primote no Según sea cero O no sea cero Entonces tenemos que discutir ahí Pero me has preguntado Sí, es suyo la B para arriba Pues a mí me gusta la escanera ordener No me gusta que haya salido Entra en la B Pues vale cero Puede ser cero O distinto de cero Y nosotros Yo os lo recomiendo Si tenéis tiempo Poneros lo que sale Alguna gente ya Empezará a verlo Directamente con la cabeza Si la B cero vale tanto Si el B cero vale tanto Pero si no lo tenéis muy claro ¿Dónde vas a poner? Uno, uno, uno Cero, cero, cero Uno, cero, cero, cero Ese que es Incompatible ¿Seguro? ¿Y por qué? Cuando hay una fila aquí Que te hace que sea incompatible Hay que hacerse de pista Porque ahora mira la última fila No hay que mirarlas todas Porque la incompatibilidad puede estar En cualquiera de las filas ¿Vale? En este caso está la segunda Nace un sistema incompatible Puede decir que Que un sistema incompatible Es lo más feliz del mundo Me querido cerrarlo Es decir, siempre buscamos Para que los sistemas sean incompatibles Es lo que digo Si no es distinto de cero Uno, uno, uno Uno, cero Distinto de cero Un cero Un uno Un cero Un cero Un cero Un cero ¿Cómo es este sistema? Compatible Compatible Se cuentan dos pivotes Tengo dos pivotes No tengo tres Y tengo tres variables Es compatible Pero indeterminado ¿No? Y me necesita soluciones Porque falta un pivotes Bien Eso fue por aquí Correr a cero Con el distinto de cero Nos quedamos aquí Nos vamos a venir aquí Para tener sitio Y entonces Si hay distinto de cero Yo puedo hacer una cosa Dividir por ahora Y convertirlo en uno Entonces lo que hago es A la segunda fila La divido por A Que solo puedo hacer Gracias a que hay Haciendo de cero Si no lo podría Uno, uno, uno Uno, cero Uno, cero Uno, cero B, cero, uno Tengo aquí un pivote Tengo aquí otro pivote Y con este pivote Voy a matar la B ¿Vale? Multiplicar puedo multiplicar Aunque la B sea cero Porque multiplicar por cero No toda una fila Pero sí Hacer a la tercera Menos la segunda Por B Eso puedo hacerlo Bien, bien Vamos a ver Uno, uno, uno Uno, cero, uno, cero Uno Y abajo sale Cero 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 ¿Y aquí me sale? Uno menos p, ¿no? ¿Y ahora qué? Uno menos p igual a cero Dos posibilidades Que uno menos p sea cero O que uno menos p sea distinto de cero Si queréis lo podéis vivir como B igual a uno B distinto de uno O sea, vamos a ver B igual a uno B distinto de cero Vale, si B fuera uno Lo que tendríamos es Uno, uno, uno Uno, cero Uno, cero Uno, cero, cero Cero Y aquí Uno menos uno Cero Un pivote Dos pivote ¿Qué tipo de sistema tenemos? Compartilidad indeterminada Dos pivote Nos faltan uno Sistema calificada indeterminado Y si uno menos p Dito de cero Incompatible Vamos a ver Cero, uno, cero Uno, cero, cero, cero Distinto de cero Incompatible Sistema Incompatible ¿Vale? ¿Cómo deberíamos expresar esto? Podría ser A igual a cero A distinto de cero Dos posibilidades Que B sea igual a cero B sea distinto de cero Si B igual a cero Hemos dicho Un sistema incompatible Si B distinto de cero Un sistema incompatible Indeterminado Y si A es distinto de cero Y si A es distinto de cero Las posibilidades Que B sea uno Que B sea distinto de uno Con uno Lo sabía Sistema compatible Indeterminado Y con B distinto de uno Sistema incompatible Que sería el final del ejercicio Donde tú expresas ¿Cuál? Me he equivocado ¿No? No, en A distinto de cero Primero de cero Si un número de B igual cero B igual a uno Porque si se puede Yo despejaría Las B y las A Quedamos mucho más detantes Pero Si en A distinto de c ¿No tendrías que poner Para B igual a cero Y B igual a uno? Solamente me he dado Problemas con la B Igual a uno Si B igual a uno Y B distinto a uno La B cero No ha sido sitio Donde es Es que iría ¿Vos ahí directamente? Si matas la B ¿Vos voy a poner ya La B igual a cero O la B igual a uno? No es general No es una B igual a cero Es una B igual a uno Y es de lo peligroso ¿Qué? Es decir El 3 es utilizarlo Cuando sea necesario Tengo cosas de decirlo Cuando te... Cuidado que engaño ¿Vos voy a ponerlo? 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 ¿Vos voy a ponerlo?